Hace dos años, los pobladores que viven en Cebollatí, que es el poblado más al norte del departamento, en la frontera con el departamento 33, sobre el río Cebollatí, era el reclamo más fuerte que tenía esa comunidad, de alrededor de 2.000 pobladores. Hoy, ese planteo, que era el tramo de la ruta de los últimos 30 kilómetros a llegar a Cebollatí, esa ruta se resolvió, pero se empeoraron otras rutas que estaban feas ya, y que ese fue el reclamo que ayer se planteó sobre la ruta 14, ruta 19 y ruta 15. El ministro ayer, en la asamblea con los vecinos, planteó en los compromisos asumidos, hay procesos licitatorios, en algunos va a empezar antes del fin de año, y en otros está dentro del proceso del formato de participación público o privado.